Bienvenidos a este segundo volumen en la serie Rescatados del Infierno. Las historias que verán a continuación son tan poderosas y dramáticas como las que vieron en nuestro primer video. Historias reales que nos muestran claramente hasta dónde puede llegar el drama y la tragedia humana. Las increíbles historias de personajes que han sobrevivido para contarnos los hechos. Así que pónganse cómodos que vamos a disfrutar de 90 minutos de historias impresionantes. Aquí para ustedes, Rescatados del Infierno. Entonces, en ese momento, iban todos. Y agarraban nada más al que le habían dado un balazo, porque todos nos echaban a correr. Y lo masacraban ahí. Lo acuchillaban en todos, lo pateaban en un balazo todavía en la cabeza. Y decíamos que nos sentíamos orgullosos de poder matar gente. Yo empecé a creer que nunca iba a morir. Yo sentía que nunca me iban a matar. Tú eres nativo ese. Párate ahí. Número 2 ¡Dale! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Vamos! 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 ¿Qué pasó? Tú eres de la mano, ¿verdad? Tú eres nativo Y cortó el cartucho para darme un balazo Me dijo, entonces te vas a morir Y yo les dije, tírales, mátame Mátame si es lo que quieres Pero si tú no me matas, si no me llego a morir Yo te voy a buscar, y te voy a encontrar, y te voy a matar No te matas, yo te mato a ti Tú eres nativo, es nativo ese ¡Tírale! ¡Jálale! Tienes miedo, tienes miedo Y me dejaron ahí, ellos se fueron ¿Es decir que tenían miedo de matarte? Sí, no me mataron, no sé si fue por miedo Yo creo que más bien, no lo permitió Dios ¿Pero no lo permitió Dios? ¿O fue solo buena suerte? En lo profundo de su corazón, Efraín Alejo sabía la respuesta Como miembro de la temida pandilla Los Nativos en la Ciudad de México Él podía tratar de ignorar el pasado Pero nunca podría borrar las memorias completamente Todos los niños que tienen algo que compartir En este momento alcen su mano Puedes pasar a testificar Pasaba hasta el frente, pedía el micrófono Y él le decía, yo le doy gracias a Dios Porque me prometió traer unos amigos a este lugar Y yo me sentía satisfecho Yo me sentía bien, me sentía lleno, me sentía algo muy especial Yo empezaba a ver a Jesús como un héroe mío Como un gran héroe en el cual yo podía confiar Y en el momento en que yo tenía problemas Yo podía acudir a ese héroe Pero Jesús no era el único héroe a los ojos del joven Efraín Sus padres recientemente convertidos tenían otro hijo Mayor que Efraín, que no compartía la nueva fe de su familia Yo tenía un hermano mayor Y él empezó a andar en malos pasos Empezó a juntarse con muchachos malos Empezó a entrar en vicios Y empezó a nacer en mí un deseo de ser igual que mi hermano Él dejó de ir a la iglesia Entonces yo también empecé a desear ya no ir a la iglesia Yo decía, yo quiero ser como mi hermano Él ya no va, yo tampoco quiero ir Entonces el sentimiento hacia Jesús, hacia Dios Empezó a disminuir, a ser menor Los años pasaban Y en vez de invitar a sus amigos a la iglesia Ya era Efraín el que aceptaba la invitación de ellos Para ir a tomar y a fumar Luego para consumir drogas Y finalmente para pelear y robar Como un distinguido miembro de la pandilla Ya no iba a la iglesia Mis papás seguían persistiendo Hijo, ven a la iglesia No te separes de Dios Tu vida peligraría si te apartas de Dios Yo les decía ya, yo no quiero nada de Dios Dios para mí ya no es nada Yo quiero otras cosas, yo quiero disfrutar mi vida Mi juventud, mi adolescencia Mi vida es, es así Y así, y si así muero Así voy a morir Para eso nací Para pelear y para morir Ya no era aquel niño que Que se sentía feliz al lado de su padre Y yo empecé a odiar a mi papá Yo creía que él no me entendía Mi mamá lloraba y decía Que sea entre oraciones Dios ¿Por qué? ¿Por qué mi hijo? ¿Por qué cayó en eso mi hijo? Si él te amaba La oscuridad ahora había descendido Completamente sobre su vida Y parecía que no había poder Ni en el cielo ni en la tierra Para cambiar el camino de Efraín Él tenía ahora una nueva religión Una nueva familia Su mejor amigo era otro pandillero Apodado el Greñas Este muchacho ya había matado A otra persona Ya había matado a un miembro De la otra pandilla Era bien loco Me gustaba esa actitud Yo decía Yo voy a juntarme con él Porque estamos igual Somos igual de locos los dos Luego a veces en las noches Cuando todo estaba oscuro El barrio solo Los dos drogándonos Quizá al lado de una lumbre De una fogata Empezamos a imaginar cosas A soñar que algún día Íbamos a ser grandes Que algún día íbamos a ser famosos Íbamos a tener mucho dinero Robando bancos No sé yo Robando carros Empezamos a pensar en todo eso Como un hecho ya Como una realidad Que se iba a cumplir Y por qué no Después de todo Ellos eran jóvenes Agresivos Fuertes Eran los nativos Invencibles Inmortales En cierta ocasión La pandilla Hice una excursión Hice una excursión Y muchos de la pandilla se fueron Y la otra pandilla La que era nuestra enemiga Supo que íbamos a salir Que no íbamos a estar muchos de nosotros Y decidieron venir a atacar Llegaron Empezó una pelea Y cuando regresamos Nomás supimos una noticia Mataron a Greñas Me mataron Yo sentía un vacío de irana en mí Y decía ¿Por qué? ¿Por qué a él? ¿Por qué a mi amigo? Tenemos un lema El yo Dicemos Tú cuidas mi espalda Yo cuido la tuya Y si te matan a ti Me matan a mí Cuando lo enterraron Estaba toda la pandilla Alrededor de la tumba Drogándose todavía Fumando marihuana Tomando Yo quería llorar Pero no podía Yo estaba de lejos Yo no me acerqué Y decía Esto no va a quedar así Yo voy a matar Uno por uno A todos Los que hicieron esto Y no me importa Que pase Posteriormente Empecé a meditar Y alguien me dijo Oye No crees que tú Deberías estar muerto Con el greñas Yo le dije Si es cierto Yo debería estar muerto Sin embargo Por algo no morí Por algo no morí Por algo no morí A través de eso Empecé a pensar Empecé a reflexionar Empecé a creer Ser diferente Mis papás Estaban en intercesión Orando por mí Y ese Jesús Que una vez amé Cuando niño Ese Jesús Que yo prediqué Empezó a retomar Mi corazón Como una luz Que siempre estuvo Ahí presente Cuidándome En todo momento En toda situación Él nuevamente Estaba ahí Y yo lloré Y yo le dije Adiós Dios Yo no sé Qué pasa Yo soy un Muchacho Tengo 18 años Y medio Y tengo una vida Destruida Yo no sé Qué va a pasar Con mi vida Pero Yo quiero cambiar Estaba sentado Inclinado Y empecé a sentir Algo muy especial En mí Como que Una carga Bien grande Se iba Y desahogaba Todo lo que yo sentía Dentro de mí Y lo descargaba En Dios En ese momento Yo decidí servir A Dios Y yo le dije Dios Yo te quiero servir Y pude Empezar a ver Las cosas De diferente manera Yo empecé A sentir Algo Increíble Que fue El poder Ver a mi padre Y sentir amor Por él Ver a mi mamá Y poder decirle Mamá Ya soy diferente Ya cambié Y yo empecé En la iglesia Otra vez Y yo empecé A orar otra vez Empecé a sentir Aquello de cuando Niño La vida es algo De lo más bello Día tras día Aprendo Algo nuevo Cuando era Pequeño Yo recuerdo Que disfruté Y me divertí En su momento Todo dolor Pasó Y sonreír Podía yo Ignoraba 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 El orgullo Y un rencor Ahora vivo Lleno De ilusión De sueños Deseos Y amor Que son una gran verdad Es mi seguridad Aún falta por vivir Hay que disfrutar Y digo yo Y digo yo Dichoso soy Por la luz De este nuevo sol Que este día Me ha alumbrado Que este día Me ha alumbrado Le doy gracias A Dios Por la vida Que me ha prestado A los 19 años Salvador Cerón Había cometido Suficientes delitos Como para ser encarcelado De provida Pero como dice el refrán Árbol que nace torcido Nunca su rama endereza Y mientras Salvador Tenía una madre amorosa Y trabajadora Su padre alcohólico Había convertido su hogar En un verdadero infierno ¿Tienes pisto? No, no traigo pisto ¿Cómo que no traigo pisto? Cuando ella llegaba a la casa Mi padre le quitaba el dinero La golpeaba Y le decía Que venía a estar con otro hombre Dame ese pisto Dame ese pisto Dame ese pisto Para atrás No, no traigo el dinero Y esa fue la razón Por la cual Yo no soportaba La situación Dentro de mi hogar Y mejor prefería dormir En las calles Y no dormir en la casa Desde la edad De 8 años Salvador comenzó A trabajar Para ayudar a su madre Él limpiaba zapatos Vendía periódicos Y se las arreglaba Para asistir a la escuela El miedo y el odio A su padre Le forzaron a pasar Muchas noches En las esquinas De las calles Porque en momentos Que yo decidía irme A dormir a la casa Éramos sacados De la casa Constantemente Por mi padre Con un corvo O con un garrote Corríamos distancias Con mi madre Hasta que un día Mi madre Decidió Abandonarnos ¿De algo le puede servir? Ay hijo Ya me voy a ir Para los Estados Unidos ¿Y cómo se va a ir Para Estados Unidos? Y le decía Cuando me vaya Entonces te va a doler Y yo le decía Váyase ya si quieres De mi parte Ya se puede ir Yo lo tomaba broma Y de repente Yo vi que llegó Una persona A hablar con mi papá Y todo eso Para pedirle permiso Que se sirve A mi mamá Para Estados Unidos Y para que diera el permiso Le dieron un sublitro De licor Ya bien tomado Y yo así Que se vaya Una mañana La madre de Salvador Lo despertó muy temprano El tiempo de partir Para los Estados Unidos Había llegado Ella tenía una petición Que hacerle Y era que cuidara De sus dos hermanas menores Pasamos ocho días Completamente Llorando Llorando No porque nos hiciera Falta comida No porque nos hiciera Falta dinero Sino que Porque cuando Aquel hombre alcohólico Nos sacaba a la calle A dormir Y nos seguía Con corvo Y con garrote Nosotros necesitábamos No una sábana Para cubrirnos del frío Sino que el calor De aquella madre Que nos echaba El brazo Encima Y nos decían Aquí cúbranse Que me caigan a mi Los garrotazos Que me caigan a mi Los planazos del corvo Pero ustedes cúbranse Cúbranse Esa mujer Era lo que nos hacía falta Yo no soporté La situación Me fui del hogar A la edad de 15 años El joven trabajador Quien jamás había Probado drogas O alcohol Cuya meta Era ser un periodista Y ayudar a su familia Estaba viviendo Ahora sin restricciones Y más peligroso Estaba viviendo Sin esperanza Después de haberse unido A una pandilla Se vio envuelto En una serie De delitos Aún más graves El matrimonio El matrimonio con Silvia La novia de su juventud Ayudó muy poco A cambiar la situación Yo creí que me había casado Con un muchacho Honesto Decente Pero a los ocho días De habernos casado Él Ya no llegó a dormir A la casa Y se perdió Como cuatro días La única promesa Que permanecía En la mente De Salvador Era el tomar cuidado De sus dos hermanas menores Su temor más grande Era que su padre En un exceso de embriaguez Las violara sexualmente Una noche Al regresar A su viejo vecindario Encontró a sus hermanas A la orilla de la calle Temblando En la oscuridad Yo le pregunto Bueno y ustedes Que hacen en este lugar Y que les pasa Y me dicen Mi papá nos ha sacado A dormir a la calle Ha traído a una prostituta A dormir Con ella Y cuando yo oí eso Lo que hice fue Pegarle un puntapié A la puerta Salvador corrió A la prostituta Y entonces Maliciosamente Le dio un puntapié A su padre En el pecho Usted no merece vivir Y mis hermanitas Se me colgaron De los brazos Y decían No chamba No vayas a hacer eso Y lloraban Y gritaban Y se quedaron histéricas Y yo también En el momento La mente Me quedó en blanco Salvador intentó Matar a su padre En repetidas ocasiones Ninguna cantidad De dinero O drogas Ni siquiera El miedo A las represalias De la ley Podían apagar El fuego De su odio malvado Nadie esperaba Que él sobreviviera Excepto Un compañero De trabajo Quien miraba a Salvador Con ojos diferentes Me dijo Salvador Hay una respuesta Para su vida Cristo puede cambiar Su vida Pero como podía Jesucristo Cambiar a un hombre Como Salvador Sorpresivamente La respuesta Llegó durante Unas ferias A las cuales Salvador Asistió Para pasar Un buen rato Todos allí Estaban felices Sin embargo Esa felicidad No podía calmar La desesperación De Salvador Su corazón Le rugía A que se alentara Con las palabras De su amigo cristiano Pero su mente Le decía Que el juego Había terminado No había salida Y nunca la abría Desesperado Salvador Tomó un taxi Y se fue A su casa Dentro del taxi Empecé a llorar A llorar Pero a llorar Terriblemente Y cuando estaba llorando El taxista me dijo ¿Qué le sucede? ¿Qué le sucede? Le dice a usted ¿Qué le importa? El taxista No podía entender Pero había alguien Quien sí entendió Cuando Salvador Llegó a su casa Él le abrió Su corazón a Dios Y cuando llegamos A la casa Yo levanté Mis manos Al cielo Y le dije Dios mío Te doy gracias En esta noche Porque en esta noche Tú rompes Toda cadena En mi vida Y cuando él Se fue a trabajar Dice que fue A contarle Esto Al hombre Que siempre Le había hablado De Dios Entonces Este hombre Se alegró Bastante Y le dijo Que lo iba a llevar A una iglesia Y ahí fue Donde él Recibió al Señor Pero Silvia Ya vas a bailar Ya vas a ver Que va a estar Con el puro De marihuana Me decía Mi mamá Y yo le decía Yo sé que no Fíjese Le decía A mi mamá Ya pasó Bastantes pruebas Y las ha soportado Yo sé que no Y ese día Yo no esperé Yo no esperé Que terminara El carnaval Sino que me fui con él En el transcurso De unos pocos meses Silvia también Rindió su vida A Jesucristo Hoy la familia Cerón Vive en una nueva casa Un gran y feliz hogar Que comparten Con muchos otros El Hogar Renacer Es un lugar Para hombres Que una vez Vivieron como Salvador Sin esperanza En el mundo Salvador nunca conoció La mano tierna De un padre Pero ahora Él tiene un padre celestial Cuyya esencia Es el amor Así que cuando usted Ve a Salvador Con su propio hijo No solo ve a un hombre sano Sino una prueba real De que el ciclo del abuso Puede ser quebrado Nadie cuando yo estaba afuera Pasaba por la acera De mi casa Se bajaban Los niños que juegan ahí Si yo me iba ahí Se iban Me tenían horror La gente Un hombre Si yo lo miraba Así seriamente Me bajaba la vista En su adolescencia Jaime Catalán Había deliberadamente Desobedecido a su padre Al enrolarse En la Academia Militar Nacional de Guatemala Pero mes y medio Antes de su graduación Él fue expulsado Por infringir La disciplina militar Empecé a trabajar En una empresa Que hace las pilas Rayovac Ese fue mi primer trabajo Lavando los carros Y cargando las pilas La fortuna Le sonrió a Jaime A través de una joven Llamada Georgina Fue amor a primera vista Y solo unos meses después Se casaron Se caracterizó Por ser una esposa Obediente Una mujer Que siempre me motivaba Y decimos nosotros En Guatemala Me echaba el hombro Para salir adelante Eran inseparables Y aún vestían De la misma forma Pero Los problemas Estaban a la vuelta De la esquina Y empecé a tomar Empecé a andar Con cualquier mujer Que se me presentara Pero en mi trabajo Yo empecé a ser Muy famoso Por buen trabajador A través de más años Los puestos de él Fueron más grandes Y así también Los problemas De nosotros Más grandes Quizá el mayor problema Seguía siendo El temperamento Violento e impredecible Que marcó a Jaime Desde su juventud Un día Jaime comenzó A tomar licor Al mediodía Con cuatro jóvenes De su barrio A eso de las cuatro De la mañana Del día siguiente Decidieron volver A sus casas Pero durante el regreso Uno de los jóvenes Hizo un comentario Sarcástico Acerca de los militares Entonces yo me sentí Herido Y me sentí tocado A mí mismo Y los ajé Y le puso la pistola En la cabeza Todos los demás Que iban conmigo ahí Me decían Don Jaime Su familia Se va a ser desgraciado Para siempre No lo haga Por favor Don Jaime No lo haga Todos los otros tres Me gritaban Por favor Entonces yo lo aventé Y le dije Verdad que sos Cobarde Le dije Y lo tiré Y le pegué una patada Entonces le dije Les voy a demostrar Que yo soy hombre Porque un hombre Debe ser hombre Siempre Entonces yo agarré La pistola Y me la puse En la cabeza Y les dije Yo me voy a matar Para que ustedes Vean que yo soy hombre Pero una fuerza misteriosa Pareció alar El brazo de Jaime Hacia abajo De todas formas Jaime decidió Dispararse a sí mismo Y puso una pistola En la parte De atrás De mi nalga Y jalé Y disparó La bala Me entró Atrás Y me salió Por adelante Un gran hoyo Jaime llegó Gogeando a su casa Cuando mi esposa Me abrió Lo primero que yo hice Al verla Fue que la tomé Del pelo Y la entré Casi arrastrada Hacia aquí Hacia la sala De mi casa Y ella se paró Enfrente De aquel lado Y dijo Te voy a disparar En medio De tus dos ojos Entonces yo saqué Te vas a morir Te vas a morir Te estás desangrando Y total Que cuando amaneció Como a las siete De la mañana Ya era tanto el dolor Que yo decidí irme Al hospital Y me fui al hospital Dos días después Jaime abandonó El hospital En contra de las órdenes De su médico Cuando él regresó A casa Recibió la noticia Más horrorosa De su vida En eso vino La muchacha Que teníamos La trabajadora No me podía hablar Y estaba llorando Y me dijo Dice doña Georgina Don Jaime Que ella Le ama Y le va a amar Toda la vida Pero que se va Que no puede Seguir viviendo Esta situación Porque Usted O la mata a ella O le mata a un hijo O se va a matar usted Y que han decidido Dejarlo para siempre Que se olvide de ellos En ese momento Me dio cólera Ya van a venir Dije yo Y me fui a mi cuarto Porque estaba muy cansado Y agobiado Y me dormí Pero Cuando yo desperté Me caí de rodillas Y entonces Empecé a llorar Pero y a llorar Y a llorar Y de repente Yo levanté mi vista Y dije Dios mío Le dije Si tú existís Te quiero conocer Quiero conocerte Cambia mi vida Quiero saber Si es cierto Que tú existes Yo no quiero vivir así No quiero sentir este odio Ni este rencor Demuéstrame que existes Demuéstrame que tú existes Dos días después Sin entender totalmente El por qué Jaime asistió A una reunión De hombres de negocio Del evangelio completo Ahí Él escuchó La historia De un hombre Cuya vida Había sido muy parecida A la suya Cuando me vieron Unos ahí Se acercaron a mí Y me dijeron Tú necesitas mucho De Jesucristo Y se unieron Y empezaron a orar Por mí Y entonces Después de que oraron Y todo Yo acepté ahí Al Señor Jesús Como mi único Y suficiente Señor Y Salvador Jaime se había puesto En paz con Dios Pero todavía Su familia Continuaba desaparecida Y si alguien Sabía dónde Se encontraban Lo mantenía En secreto Pasaron meses Y Jaime oraba Y oraba El día en que cumplía 20 años de casado La suegra de Jaime Lo invitó a su casa Ya no aguanto Y si creo Me dijo firmemente Que Dios lo ha cambiado Me dijo Yo soy la madre De su esposa Pero yo le voy a decir Dónde está Me dijo Ya no lo puedo callar Ella está Me dijo Donde su hermana mayor Se fue a Oxnard Me dijo Es un poblado Adelante de Los Ángeles California Lleno de alegría Jaime compró Un boleto de ida Y vuelta Para Oxnard California Cuando él tocó La puerta Y yo le abrí Yo dije Ay mi papá Y me asusté De verlo Porque sentía miedo Todavía de él Mi hija soy yo Le dije Y ella Mami, mami Es mi papá Y yo salí Corriendo atrás de ella Cuando llegó Al último cuarto Y yo llegué Atrás de ella Y vi Que mi esposa Estaba buscando Cómo esconderse Dentro de un Closet Me sentí lo peor Me sentí Comprendí hasta dónde Yo había llegado Entonces yo les dije En el nombre de Jesús Yo quiero hablar con ustedes No vengo a hacerles daño Yo lo miraba Y Y muy incrédula Yo no Pensaba de que Era diferente En lo que Pensaba de que Saber cómo iba a actuar Todos estábamos con miedo En el nombre de Jesús Les dije Yo les quiero pedir perdón A cada uno de ustedes Y se agachó Y se agachó Y me iba a besar Mis pies Cuando vine yo Y lo agarré De sus hombros Y Yo en ese mismo momento Le perdoné Todo lo que Había pasado Todos nos pedimos Perdón En ese momento Así fue Jaime Catalán Está ahora unido A su familia En amor Y en una fe común Él no levanta más Sus manos en ira Sino en acción de gracias A aquel que lo rescató Del más bajo infierno Me siento un hombre Totalmente diferente Feliz No tengo Ninguna duda De que el Señor Da la luz Da la libertad Soy un hombre feliz ¿Cuántos hombres Como Jaime Catalán Caminan por las calles Y los barrios Latinoamericanos Actualmente? ¿Cuántas familias Mujeres y niños Están siendo traumatizados Por conductas violentas Como las de Jaime Catalán? Es muy posible Que cientos de miles Sin embargo Hay buenas noticias Para todos En el día de hoy Tal como las subo Para Jaime Catalán Quien actualmente Es un hombre Totalmente nuevo Y cambiado Ya regresamos Con más rescates Del infierno Es una jornada Desesperada Por la vida Los médicos No le dan esperanza La ciencia Ya no puede hacer más Por él ¿Y qué va a pasar Con él, doctor? Morirá, señora Lo siento Va a morir Por eso gastaron su dinero Primero deberían de haber venido conmigo Yo soy el más poderoso De este rumbo Nada parece Dar resultado Se han aumentado ¿Tienen ganado? Sácame de mis congojas Bueno Mírame la ficción Eso tendrá que vender La barba Pero ¿A dónde se dirige Felipe En esta etapa final De su búsqueda? ¡Dios! Ropa nueva para Felipe No te la pierdas No te la pierdas No te vayas a empezar No te vayas a empezar Con tus imprudencias El que debe cuidarse De las imprudencias Seré tú Ah, ya vas a empezar otra vez Siempre te emborrachas En las fiestas Sí, tú sabes que esta fiesta Es muy importante Para mi carrera Así que si vas a abrir la boca Que sea solo para comer Sí, ya sé Solamente me traes de tu adorno No, pues nada más Para eso sirves ¿Para qué otra cosa? Pues tú Ni para eso me sirves No, ya vas a empezar Que no me sirves para eso Y que el divorcio Y que no sé qué Y empiezas una, una, una Y otra Tengo que guardar las apariencias Ya, cállate Vamos a divertirnos, ¿no? Ellos tenían todo lo que el dinero Podía ofrecer Pero ninguna cantidad de dinero Podía proveerle Lo que Sergio y Rina Dávila Más necesitaban Varias veces estuvimos Al borde del divorcio Éramos como dos extraños Cuando íbamos a las fiestas Tratábamos siempre de aparentar La mejor forma de vida Pretendíamos mostrar Que éramos una familia unida Una familia feliz Pero llegó un momento En que ya no quería soportar Esa clase de vida Y yo pensaba Que lo mejor Era separarme de él Sergio y Rina No eran los únicos En la familia Dávila Que sentían el dolor Y el desaliento De un matrimonio infeliz Nos quedamos a ver Una película de vaqueros ¿Qué te parece? ¿Te gustan? ¿Te gustan? Yo sabía que Podría ser el día de mañana En que se podían divorciar Mis padres Pues ya estoy más cansado De ti, ¿cómo ves? ¿Sabes qué? Ya no te voy a aguantar más Y esta vez quiero el divorcio Y esta vez quiero el divorcio Si ustedes decidan Con su patina conmigo Ustedes no deciden nada Saben que les voy a ir A comprar los patines hoy No se van a ningún lado Si ustedes van conmigo En este mismo momento Ven acá Estás loco No, estoy harta de ti De verdad Yo estoy más harto ¿Eh? ¿Sabes una cosa? ¿Quieres el divorcio? ¿O eres feliz conmigo? ¿O eres feliz con nadie? ¿Cómo ves? Y no me cierres la puerta Y estaba yo en ese conflicto Si mis papás se divorcian Se separan ¿Con quién me voy? Tenía que haber algo Que cortara ya todo esto De raíz Que lo arrancara ¿Me entiendes? Ya eran muchas cosas malas Ya eran muchas cosas Que nos habían hecho daño El divorcio parecía ser La única opción Pero a medida que El capítulo final Sobre la tragedia de los Dávila Estaba por concluir Una visita inesperada De la única hermana de Rina Puso las cosas En una nueva perspectiva Había algo tan diferente en ella Se veía tranquila Se veía feliz De veras se veía feliz Y ella me preguntó Que si A mí me gustaría Tener lo mismo Y obviamente le dije que sí ¿Pero qué tengo que hacer? Y me dijo Lo único que tienes que hacer Es entregarle tu vida a Jesús Y a medida que Beatriz Le explicaba a Rina El plan de perdón Y redención de Dios Un joven adolescente Que acababa de regresar De la escuela Escuchaba a escondidas Desde el pasillo A Arón Dávila El mayor de los cinco niños Dávila Y mi tía le decía Mira Rina Yo conocí a Cristo Jesús Y Cristo ha transformado mi vida Transformó mi matrimonio Sanó a mis hijos Restauró mi familia Yo sabía que Que su matrimonio era pésimo Que se la vivía en pleitos Con su esposo Que siempre habían problemas No era un caso muy parecido Al de nosotros Así es que cuando ella le decía A mi mamá Amo a mi esposo Y mi hogar es nuevo Yo decía Pobrecita tía Ya está loca Cuando Rina siguió El ejemplo de su hermana Y oró para recibir a Cristo La llamada locura Comenzó a esparcirse Ella dejó de tomar Dejó de fumar Dejó de ir conmigo A los nightclubs A los cabarets Comenzó a hablarme Frecuentemente de Dios Y a mi eso me causó Mucho conflicto Porque justo en ese periodo De mi vida Yo me encontraba En la cima de mi vida Cuando mejor estaba yo Cuando más dinero ganaba Cuando tenía más importancia En la sociedad Me dijo Estás loca Siendo joven Teniendo dinero Teniendo todos los viajes Y las comodidades del mundo Ahora te va a dar Por hacerte santa Y yo le dije Sí Sergio No era que Sergio Nunca iba a la iglesia De hecho Él se presentaba Con frecuencia Normalmente A mitad de los servicios Y empezó A llegar A la puerta del templo A tocarme el claxon Después Se metió a la iglesia Y me tomaba de la mano Y me sacaba Era más rápido Que estar tocando el claxon Pero Rina ya no Combatía fuego con fuego Ahora levantaba Su voz en oración Por el alma de su marido Y Dios empezaba A contestarle De manera poco usual Me tocó presenciar El accidente En que un vehículo Se estrelló Y vi que era una mujer Una madre Una madre Que iba con dos niños Pero la señora Iba borracha Y ahí me impactó Mucho eso Porque dije ¿Cómo es posible Que una madre de familia Puede estar borracha Manejando un vehículo Con dos niños chiquitos? Al continuar ayudando A la mujer Y a sus hijas Sergio fue conmovido Al pensar Que la conducta irresponsable De ella Podría ser el resultado De no tener Un esposo responsable Que en medio De aquella tragedia Fuese posible localizar Todo eso provocó Una reflexión seria En mi vida Porque yo mismo Vivía de esa manera ¿Cuántas veces Provocaba yo En mi esposa Tal vez Esa misma frustración O ese mismo Abandono Esa misma soledad? Pero Rina Estaba más segura Y tranquila De lo que Sergio Se imaginaba Al tomar unas vacaciones A Israel ese año Él empezó A entender El por qué Aquí En la tierra santa Sergio se halló A sí mismo atraído A ese Dios Que había cambiado Tanto a su esposa Una mañana Bien temprano Sergio Incapaz de dormir Tomó en su mano El libro Que Rina decía Contenía las respuestas A las preguntas Más importantes De la vida Enjugará a Dios Toda lágrima De los ojos de ellos Y ya no habrá muerte Ni habrá más llanto Ni clamor Ni dolor Porque las primeras cosas Pasaron Jesús El hombre de Galilea Había sido un carpintero Él era manso Y humilde de corazón Sin embargo Dos mil años Después de su muerte Él todavía tenía poder Para cambiar La vida de las personas ¿Cómo podía ser esto? Sergio ignoraba Que la respuesta Se encontraba A la vuelta de la esquina En una ocasión En la iglesia Donde mi esposa iba Anunciaron que iba a haber Una campaña Con un misionero Que venía del África Rina ofreció alojamiento Al misionero de Ghana Pues tenía una habitación Extra en su casa Siendo todavía Bastante joven Kingsley Fletcher Ya había fundado Más de 100 iglesias A través de África Y Europa Cuando supe que venía Yo buscaba de alguna forma Burlarme de este misionero Para empezar Me voy a burlar De su color Yo dije Por lo menos su color Me voy a burlar Y traté de impresionarlo Con todo Primeramente Con mis vehículos Con mi casa Con mi familia Para aquel momento El doctor Fletcher Hablaba 13 idiomas Hoy en día Él habla uno más El español Yo siento un amor Muy grande Para Hasekio Porque yo vi Hasekio Que es un hombre Que está buscando La verdad Y camino Del Señor Pero Porque es muy Soberbio No sabe cómo Pedir Camino del Señor That Jesus Christ Died on the cross For our sins For all our sins The Bible is written By man And by God And you said The Bible is written By God Pero cuando yo comencé A platicar con él Me di cuenta Que era una persona preparada Porque los puntos Que yo le trataba Él me los contestaba Con mucha corrección Y además Con mucho amor God's love for you Drove him to the cross That's why he died For your sins The philosophies of man Count for nothing Only Jesus Christ Can save you Para sorpresa de todos Sergio no solo llevó Al joven predicador A su primera reunión Aquella noche Sino que se sentó En la parte de atrás De la iglesia Para escuchar el mensaje Me acuerdo que esa noche Predicó un mensaje Que hablaba sobre Venid a mí Los que estén trabajados Y cargados Que yo los haré descansar Y ese mensaje Me impactó mucho Porque la vida En la que me encontraba Ya no me satisfacía Y comencé a recordar Que desde muy pequeño Yo había trabajado Desde los cinco años Y dije Esto es lo que necesito Yo necesito un descanso Para mi alma Como este hombre Lo está diciendo Pero no me atrevía A pararme Cuando él hizo la invitación No me atrevía Porque yo sentía Que los demás Me estaban mirando La noche siguiente El joven Kinsley Predicó de nuevo Esas palabras Tomaron vida En mi mente En mi corazón Y yo entendí Que el pecado Era lo que me estaba Separando de Dios Y en ese momento Me puse de pie Y caminé hasta el frente Y me puse rodillas Y ahí de rodillas Yo sentí Que estaba realmente Frente a Dios Y en ese momento Cuando yo lo vi pasar Se llenó Mi corazón De gozo Al saber Que mi papá La persona Durísima De corazón Estaba pasando Y estaba haciendo Una decisión Por Jesucristo Y luego comencé A exclamar Algunas palabras Que nunca antes Había dicho Y le dije Perdóname Señor Perdóname Señor Yo fui el primero Que llegué Y empecé a orar Por él Y mientras yo estaba Exclamando a Dios De esta manera Sentí que alguien Puso sus manos Sobre mí Y comenzó a orar Reconocí la voz Era mi hijo Brento Que estaba orando por mí Y él estaba Intercediendo a Dios Por mí Él tenía apenas Diez años Pero él sentía Una gran necesidad De que en ese momento Dios tomara mi vida Su hijo Ponía su mano Sobre sus hombros Y orar Y pedir al Señor Para corazón De papá Y es algo Que es muy maravilloso Y Dios Tocar Tocar su corazón Y cambiarse Enfrente de todo Gente que estaba En la iglesia Fue una noche gloriosa Y un nuevo comienzo Para una familia restaurada Pocos días después La campaña evangelística Finalizó Y Sergio regresó A su trabajo Ahora se presentaba La primera prueba De su nueva fe Ese lunes Tenía una extendida Reunión de negocios Con su jefe Y sus colegas Y ya cuando era tarde Casi todos los funcionarios Estaban borrachos Todo el mundo Contando historias Contando chistes Obscenios Grosseros Hablando de negocios Y de pronto Mi jefe me descubrió Y mi jefe descubrió Que no estaba borracho Y que yo me veía bien Se quedó dormido Con la mujer esa Sergio Tú te perdiste creo Vamos a dar esa copa Con todo respeto Ingeniero Pero ya no tomo Ya no necesito de esto Lo que pasa No hombre Así empiezan todos ¿Se te escucharon muchachos? ¡Silencio! ¿Por qué se ríen? El hijo tiene razón Somos un grupo de alcohólicos No es cierto Sí es cierto Somos un grupo de alcohólicos Cuando yo vi la obra De Dios en mi padre Eso fue determinante para mí Cuando yo supe Que él ya era un padre Amante de veras No un padre entre comillas Entonces eso me hizo Sujetarme a él Ahora yo tenía al padre Que yo había buscado Siento en mi corazón Un deseo enorme de publicar Que sí hay esperanza Para las familias Que sí es cierto Que una familia Puede ser restaurada No tienes con qué pagarme Todo lo que tengo ahora Tengo a mis hijos Y a mi esposo Y eso vale más que todo El oro del mundo Yo quisiera que muchas mujeres Pudieran tener lo que yo tengo El hogar que tengo El esposo que tengo Los hijos que tengo Qué feliz sería yo De ver que muchas pudieran tenerlo Igual que yo En 1980 Una mujer salvadoreña Maide Portillo Tomó 20 píldoras para dormir Quería dormirse Para no volver a despertar jamás Aunque aquel intento De suicidio fracasó Ella no se dio por vencida Cuatro veces más Intentó quitarse la vida ¿Por qué habrá querido Maide Portillo Quitarse la vida? ¿Qué pudo haberla empujado Al borde de la locura? Después de todo Ella solo buscaba amor Y tener una familia Sin embargo Estas cosas parecían Totalmente imposibles Para ella Como muchas mujeres En Latinoamérica Ella fue víctima Del abuso sexual Era drogadicto Borracho Mujeriero No era un hombre cariñoso No era ni siquiera Ni siquiera amable No había en él Sus frases Si puedo expresarlas Literalmente eran Desvestite y punto No sentía Ni la más Ni la más pequeña estima Por mi persona Sino que lejos de eso Me humillaba Constantemente Pero Maide ya no era Una niña tímida Ella aprendió a combatir El fuego con el fuego Porque en una ocasión Que él intentó golpearme Yo recuerdo que Le pegué un balazo a él Pero la bala Solo lo rasguñó Y sus peleas Se hicieron aún más Violenta Cuando Maide quedó Encinta Él se puso furioso Y ella se sintió feliz Entonces Él insistía En el aborto Porque embarazada Una mujer No ofrece Un buen espectáculo Para un hombre Que desea lucir Una mujer Pero Maide Sabía que había Algo más Que su figura De por medio Ella quería su bebé Y estaba dispuesta A luchar por él Vas a abortar Y eso es lo último Que te voy a decir ¿Ok? Si no Tu familia Me las va a pagar Quedé nuevamente embarazada Y... No le dije Durante mucho tiempo Lo mantuvia oculto Hasta que al fin Se me notó En 1976 Maide dio a luz Una niña La llamó Evangelina Y volvió a casa De sus padres Para criarla Era como un florecer ¿Verdad? Dentro de toda mi tristeza Dentro de toda mi amargura Y la fui viendo crecer Tu mamá te ama Mi Evangelina Y con esta foto Te recordaré siempre Evangelina hizo desaparecer Las barreras Entre Maide y su mamá Por primera vez Parecían llevarse bien Pero esta nueva felicidad De ser madre Iba a ser invadida Por otro incidente De abuso sexual Esta vez fue su padre Gracias Voy a llamar Toma cienlo Por favor Perdón ¿Y el doctor Cerruti? Lamentablemente El doctor Cerruti Sufrió un infarto No puede ser Sí Es muy lamentable Yo soy su discípulo Él me pidió Que por favor Se le acargo De su consultor Pero entonces Mi sobrina No va a querer La tensión Se hizo insoportable Algo tenía que ocurrir Ya no aguanto más Me están volviendo loca Maide La ropa sucia Se lava en la casa Aguántate un poco más Maide quería poner fin A su vida Dudaba incluso De que existiera el amor Pensaba que solo en las novelas Las familias se llevaban bien Pero podría ocurrir En la realidad Bajo ninguna circunstancia Puede ella volver A regresar A vivir A esa casa Tienen ustedes Algún otro lugar Donde pueda ubicarse Sí doctor Maide se fue a vivir Con sus abuelos Un nuevo mundo Se abrió ante ella En ese ambiente Mejoró Y hasta logró Conseguir trabajo El primero de junio De 1981 Maide Portillo Y dos compañeras De trabajo Fueron secuestradas De una parada De autobuses Cada cual fue llevada A un sitio diferente Esta sierra Así que no me aguantan Vos Mira Mira Y fui encerrada En un cuarto Y veía aquellos hombres Como se drogaban Con Con marihuana Y posterior pues Fui violada En repetidas ocasiones No solamente por uno A la vez Sino que a veces Varios Maide no sabía Que una de sus amigas Había sido asesinada Por los secuestradores ¿Sufriría ella Esa misma suerte? Aunque por un lado Ella deseaba la muerte Sin embargo Reaccionó De forma inesperada Pero lo curioso Lo más curioso De todo era Que hasta ese momento Siempre había querido Matarme Y en ese momento Deseaba vivir Sabía que había Alguien que me esperaba Al cabo de seis días En un infierno Indescriptible Maide estaba Más muerta Que vida Inexplicablemente Un hombre A quien nunca había visto Entró a su cuarto Y le preguntó Si quería agua Maide nunca supo Si él dejó La puerta abierta A propósito O por olvido Solo le importaba Huir de allí Tenía que volver A ver a su hijita Solo la muerte Podría haberla detenido Cuando volvió A su casa Su madre Quedó horrorizada El doctor Confirmó Que había sufrido Lesiones internas Masivas Debido a la forma Salvaje En que la habían tratado Un mes más tarde Aún seguía Vomitando Solo que esta vez Era por otra razón Maide había quedado Encinta Después de decirle Al médico Lo que había pasado Con mi persona Él me recomendó Un aborto Después de haber Sufrido suficiente Abuso físico Maide se encontraba Ahora en medio De un conflicto De emociones El doctor Y su hermano Querían que abortara Pero ella aún Sentía el remordimiento Del aborto De su primer hijo En aquella ocasión Ella fue obligada Resistiría ahora Las presiones En favor del aborto Y si tenía al bebé Amaría a aquel niño Que fue engendrado A la fuerza Pero lo que no sabía Era que mi instinto De madre Mi culpabilidad anterior Era que Me hiciera reaccionar Diferente Con cualquier criatura No solamente Con la que tenía En el vientre En ese momento Sino que cualquiera Hubiera sido acogida Por mí En ese momento Quería borrar Lo anterior Con mi actitud Jimmy vino al mundo Y su mamá Lo amó tiernamente Pero algo Se había secado En el corazón De Maide Deprimida Todo el tiempo Pasaba deprimida No hablaba No quería comer Solo trabajaba Trabajaba Y trabajaba Y trabajaba Trabajaba largas horas Cuidaba a su bebé Y ahora Después de haber gastado El dinero En medicinas Su mamá Estaba inválida El pánico Se apoderó De ella Cuando una señora Tocó a su puerta Y le ofreció ayuda Ella se negó A recibirla Pero la semana siguiente La señora volvió De la iglesia Que está aquí en la esquina Quisiera compartir Con usted algo El día de hoy Yo no sé Si usted me permite pasar No Estoy muy ocupada Ahorita Es solo un momento Llegó el segundo domingo Y me dijo Ella que yo aceptara Al señor Y yo le dije Que eso no era Para mí Para el tercer domingo Mi mamá Seguía peor No hallaba Que hacer No tenía dinero Mucho Y esta mujer Llegaba Y tocaba Mi puerta Y me hacía Que había un Dios Que sanaba Que salvaba Y yo le dije Bien Pues puedo Puedo creer A mi ideas Pero no puedo Confiar enteramente En ese Dios Que no veo Pero para el cuarto domingo Y a mi mamá Estaba en cama Hola Mayde Hola He estado pensando Mucho en usted Y quisiera saber Si puedo pasar Para compartir O conversar un poco Está bien Gracias ¿Por qué no se lo pide a Dios? No tiene que hacer nada No tiene que arrodillarse Simplemente Tiene que hablar Con Él Y aceptar La ayuda Que Él le ofrece ¿Está dispuesta? Sí Estoy lista Ya no quiero Seguir caminando sola Oré al Señor Entregando mi vida Señor Jesús Y le dije Si es cierto Que tienes una respuesta Para mí Como dice esta mujer Dame la hora Amén Y desde ese día Me sentí feliz Y comencé a experimentar Una paz Que yo no había conocido Nunca Comencé a sentir seguridad Comencé a sentir alegría Pero una alegría diferente Y comencé a ver la mejoría De mi mamá El caso de la mamá De Maide Desafía la ciencia médica Pero este fue sólo Al comienzo Ya que en menos de un año Su hogar ha cambiado De una manera Que hubiera sido Humanamente imposible A este momento Yo le podría decir A usted Que soy feliz Soy feliz Porque el Señor Me ha salvado A mí A toda mi familia Ahora Maide Disfruta la vida Con el entusiasmo De una niña Y aunque nunca Se atrevió a soñar Que gozaría El amor de un hombre Lo increíble ocurrió Y algo que nunca había visto En un hombre Mi voluntad Amor Habrá quienes digan Que la recuperación milagrosa De Maide Portillo Fue posible A su instinto De supervivencia Pero Maide Tan sólo reconoce A una persona Como el restaurador De su dignidad La opinión de mi persona En este momento En mi mente Es diferente A como era Cuando era joven Ahora sé Que tengo un Padre Todo poderoso Si Cristo conmigo va Yo voy Porque Él Carga conmigo Y es más Más ligera La carga El abuso Y la violación A la mujer Es uno de los peores Males sociales Que se vive En Latinoamérica Actualmente Miles de mujeres Son abusadas Y violadas Por hombres Sin escrúpulos Tal como lo fue Aquella mujer salvadoreña Maide Portillo Afortunadamente El sol brilló Para ella Después de una Larga tormenta Y ella fue rescatada De aquel horrible infierno Las historias Que veremos A continuación Nos confirman Que el rescate Del infierno Es posible Así que hay esperanza Para ti Ya regresamos Con más historias Te voy a enseñar A respetarme De una vez Por todas Ándale infeliz Da un paso más ¿Podrá la sencilla Fede Brenton El más pequeño De los Dávila Evitar la catástrofe? Mi papá Es un hombre Puro de corazón ¡Ven! 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 ¡No se vayan! ¡Por favor! ¡No me dejen! ¡Papá! ¡Aquí estoy! ¡Ven! ¡Papá! ¡Ven! 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 ¡Aquí estoy! ¡Brenton! ¡Cato! ¡Jorge! ¡Ven! ¿Con quién te vas? No te la pierdas ¿Y tú, Brenton? ¿Con quién te vas? Aquí es donde viven los Aucas En la parte superior occidental De Sudamérica En la línea ecuatorial En el país de Ecuador Los Aucas no usan ropa Solo pinturas en sus cuerpos Y a veces Plumas clavadas en sus narices A los Aucas no les gustan Los visitantes Los conquistadores Pasaron por aquí En los años 1500 Los jesuitas Trataron después De convertir a los Aucas Luego en 1800 Hombres que andaban En busca del caucho Para hacer negocio Trataron muy mal A los Aucas A principios de este siglo Empleados de compañías petroleras Fueron asesinados Por los Aucas Sabemos muy poco Sobre ellos En este tiempo Pues son pocos Los que han sobrevivido Para contarlo Los Aucas Hacen también Dardos envenenados Se considera Un gran deporte Para los niños Luchar contra los cocodrilos En los bancos De los ríos Los niños Golpean a los animales Con palos Hasta que estos caen Al agua muertos Los Aucas Crían loros Y monos Como mascotas Y para comérselos Las mujeres Dirigen el hogar Usan hamacas Que cuelgan de los techos Como camas Los Aucas Tienen una capacidad Bárbara Para leer huellas Y reconocen Una huella De la misma manera Que se puede reconocer Una cara familiar Y de una huella Pueden identificar A un indio conocido Que haya pasado por allí La operación Aucas Fue formada Por cinco hombres Todos entre 20 y 30 años Con personalidades Muy diferentes Llegaron al Ecuador Desde el este De los Estados Unidos Del oeste Y del centro Del país Representando a tres Misiones de fe diferentes Estos hombres Y sus esposas Se unieron En un llamado común De alcanzar A esta tribu de indios De la edad de piedra Es posible Que el nombre Más reconocido Entre ellos Era el de Jim Elliot Graduado de la universidad De Wheaton En Illinois Jim quería ir a un país De Sudamérica A predicar el evangelio A aquellos que nunca Lo habían oído Los preparativos De la operación Aucas empezaron En el otoño De 1955 Hasta esa fecha Los misioneros Habían vivido Y trabajado Y trabajado En diferentes lugares De la selva Pero en septiembre Estas familias Se reunieron En la estación De los Maculi En Arajuno Que fue escogida Como su base En una mañana Soleada de septiembre Ed Maculi Y Nate Zane Salieron a recorrer Por el aire El territorio De los Aucas Sin encontrar nada Minutos antes De regresar Vieron algo Un punto poco visible En el horizonte Que resultó ser Una de las chozas De los Aucas En Arajuno Se propagó La noticia Casi de inmediato La operación Aucas había empezado Para lo cual Debían tener Mucho cuidado Primero Nate Desarrolló Un plan Para lanzar Desde el aire Regalos a los Aucas Esta idea Resultó Muy efectiva Durante un periodo De 15 semanas Estos hombres Lanzaron un sinnúmero De regalos Que incluían Ropa y machetes Martes 3 de enero De 1956 Esta película Nos muestra A los hombres Llegando al banco En el río Puracay De inmediato Levantaron las carpas En la playa Construyeron un refugio Y levantaron también Una casa prefabricada En un árbol Por si eran atacados De repente Allí guardaron armas Pero establecieron Que solo las usarían Para asustar a sus agresores En Arajuno La esposa de Nate Margaret Se comunicaba con ellos Constantemente por radio Hasta entonces No habían visto A ningún auca Pero esperaban verlos pronto Tres días después Tantos años de trabajo Dieron resultado Por detrás de grandes matos Porrales aparecieron Tres indios aucas Un hombre y dos mujeres Estaban desnudos Solo con cuerdas Atadas al cuerpo Y los acostumbrados Pedazos de madera En las orejas Los misioneros Pronunciaron palabras De bienvenida Esforzándose por ser amigables Al hombre lo llamaron George Y a la mujer Dalila George se mostró Interesado de inmediato En el ave mecánica amarilla Y Nate Lo llevó a volar Dos veces Llevándolo hasta su pueblo Luego estos hombres Quisieron enseñarles Cómo apartarse De la pista de aterrizaje Pero ellos no parecían entender Y mientras Dalila Estaba ocupada Con el modelo de avión George empezó a hablar Pero estos hombres No pudieron entenderle Los tres aucas Se quedaron en Palm Beach Toda la tarde Se mostraron amigables Sin mostrar ningún temor Solo curiosidad Y así como llegaron Desaparecieron Perdiéndose en la selva Estas fotos Fueron enviadas A ARAJUNO Para seguridad Los hombres Se regresaron a Palm Beach Esperando ser invitados Al pueblo auca Los eventos Del día siguiente Fueron inesperados No regresaron los aucas Pero el domingo Fue diferente Este es el día Le dijo Nate a March Por radio Nos pondremos en contacto A las cuatro y media Pero a las cuatro y media No se escuchó nada ARAJUNO Llamando a Shelmera ARAJUNO Esperando a Shelmera ¿Algo que decirnos? ¿Alguien en Palm Beach? March Shelmera Esperando No No se sabe nada aún Estamos esperando Las esposas Tenían esperanzas Tal vez el radio Se había dañado Pero poco a poco Tuvieron que irse Dando cuenta De la verdad A la mañana siguiente Se lanzó la noticia De que se habían perdido Cinco hombres En territorio auca De inmediato Se organizó Un grupo de rescate El misionero Frank Brown Un hombre con 12 años De experiencia en la selva Fue elegido el líder Él junto a un doctor Y 13 soldados ecuatorianos Marcharon hacia el territorio auca Frank Brown Tuvo la responsabilidad De ayudar a recuperar E identificar los cadáveres Primero descubrió El avión mutilado De Nate Con señales de machetes aucas En solo cinco días Cuatro de los cinco cuerpos Fueron recuperados Del río Kurakai Brown recuerda Las horribles escenas Al descubrir Los cuerpos De sus camaradas Antes de la operación auca Una chica llamada Dayuma Se había escapado De la tribu Pudo escapar Después de que Su familia Se convirtió En víctima De las lanzas De los aucas Dayuma pensó Que el mundo exterior No podía ser peor Que quedarse en la selva Mientras tanto Raquel Sein Hermana mayor De Nate Sein Había estado aprendiendo El desconocido idioma De los aucas Cuando conoció A Dayuma Raquel supo Que el camino Para transmitir El evangelio A esta tribu Estaba libre Acogió a Dayuma Acogió a Dayuma En su casa Y al pasar los meses Raquel se pudo Dar cuenta De lo difícil Que iba a ser Explicarles el evangelio Los aucas Eran muy primitivos Mis antecesores Decían Que solo existe Un camino Para ir al cielo Y estar resguardado Por una gran serpiente Boa Y que si vivías bien Podías pasar Y si no Tenías que regresar En forma de termita Raquel intensificó Sus estudios Del idioma Desde ese momento Y al hablarle A esta chica Sobre el amor De Dios Dayuma Empezó a reaccionar Cuando Raquel Supo que otras Dos mujeres aucas Habían salido De la selva Le pidió a Dayuma Que grabara un mensaje Diciéndoles Que estarían a salvo Con los misioneros Las mujeres Se fueron a vivir Con Elizabeth Elliot La viuda De Jim Elliot En un mensaje En un mensaje En el 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 mensaje Las mujeres Se identificaron Como dos de sus tías Y le contaron Que casi toda su familia Había sido arrasada En feroces batallas Su padre Y su hermano mayor Estaban muertos Pero su madre Seguía viva Pero había otra Mala noticia Dayuma Supo que habían sido Sus parientes Los que mataron A los cinco misioneros En Panbish Y a pesar de los peligros Dayuma decidió Regresar a la selva Buscar a su madre Si las cosas Salían bien Ella pediría Que los misioneros Pudieran visitar La tribu Cuando regresé Les dije ¿Cómo están? ¿Me matarán? Sabía que mi madre Estaba viva Pero ¿Y mis otros parientes? No sabía Si me iban a matar o no Dayuma le habló A su familia Sobre Dios Y antes de irse Una de las niñas Quiso entregarle Su vida al Señor 6 de octubre de 1958 Raquel Saint Elizabeth Elliot Y su hija Valerie Entraron a la selva Después de un viaje De tres días a pie Llegó el momento Para el cual Se habían preparado Por años Por fin Llegaban A territorio Auca Otro obstáculo Era convencer A estos indios salvajes De que Raquel Y Elizabeth No eran los únicos Buenos extranjeros Les dijeron Que ya otros cinco Habían sacrificado Sus vidas Para ayudarlos Dos años atrás Estoy parado aquí En Palm Beach El sitio exacto Donde ocurrió La masacre Los misioneros Estaban aquí Alrededor de la avioneta Esperando a los aucas Los aucas Llegaron Con lanzas Como lo explicamos antes Los hombres Tenían armas Pero habían decidido Que si los atacaban No se defenderían matando Pues si lo hacían Pensaron que los aucas Nunca tendrían de nuevo La oportunidad De escuchar el evangelio Yiquita era el líder De los cinco asesinos Y el auca más viejo Cuando él se enteró De esto Se sintió tan impresionado Que juró No volver a matar de nuevo Lo impresionante Fue que pudieron hacerlo Y no lo hicieron La noticia Corrió por la tribu De que la masacre De Palm Beach Fue algo errado Y que habían matado Sin entender Pero Yiquita dijo Que se limitaron A seguir las costumbres De la tribu Que decía Que todos los extranjeros Eran caníbales Decían que eran caníbales Uno de ellos Regresó Y dijo Que estaban tratando De llevarse a una chica Y que eran caníbales Así que se reunieron Para matarlos Pero esa idea Él me dijo Me dijo Me encalle Yo he limpiado tu corazón Y ahora vive bien Están viendo grabaciones reales Que nunca han sido mostradas antes De los asesinos auca Siendo bautizados por Phil Saint El hermano de Nate Saint Escenas como estas Serán muy comunes dentro de poco Y aquí está Elizabeth Elliot Cortándole el pelo Al hombre que mató A su esposo Alguien me preguntó Por qué me acercaba A esa gente Que había matado A mi hermano Y les dije Que precisamente Por haber matado A mi hermano Es que Yo voy hacia ellos Ahora Hoy A solo poca distancia De Palm Beach Se encuentra Tony Umpari Un pueblo donde viven Varias generaciones De aucas Y de quechuas Que viven juntos En paz Por primera vez En la historia Pero actualmente Los aucas Ya no se llaman así Pues auca Es la palabra india Que significa salvaje Actualmente Se les llama Por su verdadero Nombre tribal Waurani Komi es el esposo De Dayuma E hijo de Yikita Tiene como meta Alcanzar A los últimos aucas Que queden Considerados aún Asesinos salvajes Estamos en un domingo Por la mañana En Tony Umpari La hora del culto semanal Al que asisten Casi todos Los que viven En el pueblo A los alrededores Podemos ver A los indios quechuas Que antes vivían Atemorizados por los aucas Un misionero Que los visita Está sentado Junto a los hombres Responsables De la muerte De sus camaradas Todos escuchando Con atención Una enseñanza bíblica Hace 36 años Esto hubiera sido Impensable Y a corta distancia De este servicio Aún existe un banco De arena Llamado Palm Beach El 8 de enero Del 56 Fue en este lugar Donde terminó En muerte Un gran sueño Pero hoy Representa un nuevo comienzo El comienzo De la vida De la vida Marino Su nombre es Marino Bofino Durante los años De 1960 Hasta 1962 Reinó como campeón De peso completo Del boxeo Del boxeo en Cuba Su golpe más efectivo Era la combinación 1-2 La cual adoptó Del legendario Joe Lewis Este golpe Con la mano izquierda Bien Yo lo usaba De una forma Directa Es decir Que el contrario No podía esquivarlo Desde el momento Que el contrario No lo esquivaba Pues entonces Yo remetía otra vez Con la mano derecha Usaba también El gancho de izquierda Abajo Con el swing Arriba A 15 pulgadas Abajo el golpe Y se han caído También Lo he cruzado Arriba Como un swing Aquí arriba Y también Se han caído Es decir Que esos golpes Van de una forma Muy rápida Porque el enemigo No piensa Que yo voy a usar La mano Abajo y arriba Sino que solamente La voy a usarla abajo Pero Una vez que la use abajo Yo sé que ya Hizo efecto Y la voy a cruzar Arriba También Esos golpes Pues a mí Me llevaron A ser campeón De La Habana De mi provincia Y me llegaron A ser campeón Nacional Y yo pues Como natural Yo quería ser campeón Del mundo Como otros Marino sabía Que para lograr El campeonato Tenía que hacer Lo que habían hecho Otros atletas cubanos Antes de él Irse a los Estados Unidos Para así poder competir Contra los mejores Del mundo Pero en el ambiente De la guerra fría Que existía A comienzos En los años 60 Las 90 millas Que separan A estos dos países Hubieran podido Representar La distancia Entre la luna Y la tierra Miguel Castro Gobernaba Cuba Y los Estados Unidos Se habían convertido En su peor adversario El demonio A la puerta Marino Bofill No solo era el campeón Él había llegado A ser un héroe popular Un símbolo importante Del poderío Y la resolución De la nueva Cuba Él no tenía La libertad De viajar A donde quería Que una carrera En el boxeo profesional Era inconcebible Antirevolucionaria Sin embargo Marino Cuidaba Celosamente Su sueño El día De las madres De 1962 El equipo nacional cubano Mirando Mirando Caminando Finalmente Habían huido Habían huido De Alemania De Alemania Oriental Buscando asilo En el occidente Este éxodo continuo Se había convertido En una fuente De gran vergüenza Para Rusia Y Alemania Oriental El 3 de agosto De 1961 En las 2 am Comenzó la construcción Así como Así como Él había demolido A sus oponentes Alemanes En el ring Del boxeo Él ahora Planeaba Vencer La dominante Muralla Se fijó Que montañas De escombros Se encontraban En ciertos lugares A lo largo Del muro Estamos en el año 1962 Y había Escombros De la segunda Guerra Mundial Todavía ¿Podría Una montaña De escombros Darle suficiente Altura Como para Escalar el muro Y dar ese salto Hacia la libertad Temprano Una mañana Marino Puso su plan Y su vida A prueba Eso me fue A mi fácil Llegar arriba Que tiene 10 o 12 pies Ese muro Y brincar Marino Gozaba De lo que Él creía Era su nueva Libertad En realidad Había llegado A la zona Neutral Entre el este Y oeste Y su vida Nunca había Estado En mayor riesgo Porque En esa parte De la parte Neutral Ahí Mataban A los hombres A las mujeres Ahí fui sorprendido Con los perros Hombres con ametralladoras Que me echaron Un plomo Me dispararon Para Matarme Pero yo Corría Y corría Y corría Pero como Hay también Otros soldados Más en la otra parte Que están oyendo Los disparos Vienen Y me sorprenden Entre dos Fuegos Por acá Y por acá La lucha Había terminado Y Marino Fue devuelto A Cuba En completa Desgracia Luego de solo Unos pocos días Su caso Fue puesto Ante el Tribunal Revolucionario Los abogados Dijeron Este caso Es muy duro Y yo No lo defiendo Además Él aparece Como traidor Al gobierno Se hablaba De la pena De muerte Pero al final Marino Recibió una Condena De 10 años De prisión Y decían Que yo era Un traidor Que yo era De la CIA Que yo estaba Haciendo Sabotaje Que yo era Un criminal Y yo solamente Era Un deportista Que quería Ser libre Yo estaba En una Situación Muy difícil Porque decía Ya no tengo La faja De Cuba Ya no tengo Los trajes No tengo Los aplausos No tengo La televisión Ahora tengo Una condena De 10 años Me voy A quitar La vida Pero Dios Envió Un hombre Ahí A la prisión Y cuando yo Me iba a quitar La vida Él me dijo Bofil Dios Te ama Yo dije Repíteme otra vez ¿Qué estás diciendo? Repíteme otra vez Bofil Dios Te ama Yo dije No Yo no creo En Dios Si yo hasta Hace poco Yo aspiraba A ser campeón Del mundo De los pesos Completos Y ahora Tú me dices Dios me ama Eso no puede ser Yo no entiendo Eso Digo Sí Dios te ama Y cuando ese hombre Me repite Dos veces El nombre de Dios Lo que yo nunca Había hecho Arriba del ring Lo que yo nunca Había hecho En mi vida En ese momento En esa noche Oscura Surgió Surgió Salieron Salieron Lágrimas De mis ojos Y cuando salieron Lágrimas De mis ojos Yo tragué en seco Y bajé la cabeza Y yo le dije Y yo le dije A aquel hombre Sígueme Hablando de Cristo Marino creció Rápidamente Como cristiano Pero su nueva vida Espiritual No le protegía A él Ni a los demás Prisioneros políticos De los largos días De trabajo forzado Entonces teníamos Que ir a trabajar Al campo Y teníamos que Saludar Miles Y miles Y miles De mata De torruño De mata De maraña De mata De mandarina Trabaja Trabaja Raúl No te desanimes Vamos Ahí el sol De Cuba Es un sol muy fuerte Ya ves Quien se caía Se desmayaba Y entonces Los soldados Le daban golpe Para que se levantaran Otros pues Seguíamos haciendo El trabajo Del que estaba enfermo O de otro también Pero más que La ayuda física Era la ayuda De Compenetrarse Había una Compenetración Muy grande Había un amor Había un respeto Y así pues Nos ayudábamos Unos a otros Es Cristo A los pocos meses Marino fue transferido A otra prisión Pero la semilla Estaba dentro De mi La semilla Estaba dentro Y el crecimiento Lo da Dios En la nueva prisión Marino conoció A otros cristianos Entre los cuales Había varios pastores Uno de ellos Era Reinaldo Medina Quien tomó La responsabilidad De disipular A Marino Establecimos Una amistad Muy buena Donde Cristo Fue El motivo Principal Y el lazo Que nos unió Él me habló De Cristo Y la forma Que él me hablaba Yo lo entendía Muy bien Y lo entendía Y yo siempre Quería estar junto Con él Para que él Me hablara De Cristo Pero entre los miles De prisioneros Que sufrían El pastor Medina Necesitaba trabajadores No solo estudiantes Y un día dijo Yo quiero que tú Me prediques Ahora Mañana Pero el pastor Yo no Digo Quiero que tú Me prediques Tú no aceptaste A Cristo Y así Yo lo acepté Ya Tengo un gozo Grande en mi vida Y yo nacido De nuevo Digo Cuéntaselo a la gente Y durante un tiempo Pues estuve yo ahí Predicando la palabra De Dios Y cantando Los coros Y los himnos Hasta que cumplí Los 10 años Centenares Se agruparon En el patio De la prisión Para despedir A Marino Muchos lloraron A través de los años Él había utilizado Su fuerza Para ayudarlos Para sostenerlos Para guiarlos Él nunca más Tendría la oportunidad De pelear Por el campeonato De los pesos completos Pero en 1980 Junto con su esposa Juana Lidia Y sus dos hijos pequeños Marino salió Por el famoso Mariel 20 años después De su primer intento Finalmente Alcanzó las costas De los Estados Unidos Yo estaba buscando Campeonatos del mundo Estaba buscando Acabar con los hombres Y él me tenía Una cosa Mejor Ve Y predica mi palabra Ve y cuéntale Cuán grandes cosas Yo he hecho contigo Estas manos En unos tiempos Se estaban alimentando Con alimentos Loan Con sal Con vinagre Para remeter Contra un hombre Y romperle un hueso Hoy Estas manos Alaban al Señor Alaban al Señor Es decir que el Señor Me dijo No te fajes más No de más golpe Con esas manos Alaban a mí ahora Alaban a mí Qué historia tan conmovedora La historia de Marino Bofill Él planificó su gran escape Diseñó una estrategia Pensó Que lo tenía Todo perfectamente calculado Sin embargo No fue así Su estrategia fracasó Y Marino casi pierde la vida Tratando de saltar El conocido Muro de Berlín Él quería escapar De una situación De agobio De opresión Se sentía atrapado Por eso trató de escapar Y esa es la situación Del hombre actual Tratando de escapar Tratando de huir Se siente agobiado Tal como se sintió Marino Bofill Querido amigo Déjame preguntarte En este momento ¿De qué estás tratando Tú de escapar? ¿Qué muro quieres saltar? ¿El muro de las drogas O del alcohol? ¿El muro de la pornografía O de alguna aberración sexual? ¿O sentirás más bien Un profundo vacío De amor en tu vida De aceptación De reconocimiento? ¿Quieres escapar De esa soledad En la cual te encuentras? Quiero decirte Que hay buenas nuevas Para ti En el día de hoy Jesús El Hijo de Dios mismo Dijo estas palabras Que si el Hijo Os libertare Seréis verdaderamente libres Hay libertad En Cristo Te preguntarás Bueno ¿Y cómo puedo yo Apropiarme de esa libertad Que Cristo ofrece? Muy sencillo Dale a Él En este día Tu corazón Dale tu vida Y Él Te hará libre La Biblia dice así Que Cristo está A la puerta De tu corazón Y está tocando Él quiere entrar Si tú Abres la puerta De tu corazón Jesús entrará Y te dará Esa libertad Que has estado buscando Por tanto tiempo Voy a hacer En este momento Una sencilla Oración de fe Y te invito A que repitas Esta oración Conmigo Como señal De que quieres A Cristo En tu vida Por favor Inclina tu cabeza Cierra tus ojos Y dile así Vamos Ora conmigo Señor Jesucristo Te doy gracias Porque en este momento Tocas a la puerta De mi corazón Señor Yo te invito A que entres Dentro de mí Para que tu Señor Entres en mi vida Y me des Esa libertad Que he estado buscando Por tanto tiempo Perdona Todos mis pecados Y llena este vacío Con tu presencia Dame tu amor Dame tu aceptación Hazme tu hijo Hazme tu hija Amén Quiero decirte Que si en este momento Tu has orado Conmigo Para recibir a Cristo Cristo escuchó Esa oración Y el ha entrado En tu vida Eres ahora Un hijo O una hija De Dios Porque el escuchó Esa oración Y el respondió Voy a recomendarte Tres cosas En primer lugar Busca una Biblia La palabra de Dios Y lee Y conoce más Acerca de la vida De Jesús En segundo lugar Busca una iglesia Donde se predique A Cristo Y su palabra Y su palabra